Recién hablabas de los panqueques y dar vuelta a las cosas. Donde no se puede lograr dar vuelta a las cosas es en el norte de la ciudad, más precisamente en la Escuela Técnica Nº 633, Escuela Centenario de Bolivia. Digo, no se dan vuelta a las cosas porque no dejan de sucederse los robos a la institución. En lo que va del año, al menos 10 hechos delictivos ha sufrido ya este establecimiento, el cual prácticamente ha sido desvalizado de a poco. Hasta las aberturas se han llevado de este lugar. Esta escuela que está ubicada en Blasparera, el 7500, en la esquina de Doce de Infantería. Anoche entraron a robar, violentaron aberturas, ingresaron a las zonas de talleres, que son linderas a calle Doce de Infantería. Claro, ¿qué pasa con esta calle? Blasparera está muy iluminada, está reconstruida, tiene el metro P, pero calle Doce de Infantería, que es por donde está la zona de talleres, realmente, realmente la situación es muy complicada. Hay pastos altos, poca, o mejor dicho, nada de iluminación, porque una de las luces de la calle, del alumbrado público que estaba colocada, una de las parolas, ha sido violentada, hace mucho ya, está rota. Claro, y esto hace que el lugar, en horas de la noche, sea una verdadera boca de lobo. Detrás de la escuela, pastizales, y aquí vemos a la gente... Sí, una falta de mantenimiento general, Nacho, que da miedo, ¿eh? Sí, pero es así, solo falta de mantenimiento, una falta de urbanización. Aquí está la escuela, está el CAF, hay otra escuela al lado, un jardín, que están por calle Doce de Infantería, como decíamos, y detrás... Sí, pero más allá de eso, por lo menos, claro, por lo menos cortemos el pasto, tratemos de tener todo prolijito, falta de la luz, y te digo que el tema de seguridad, esto es una competencia provincial, esto corresponde al Ministerio de Seguridad, que hasta ahora no ha mostrado resultados, que hasta ahora muestra que evidentemente seguimos siendo presos de la inseguridad ante cualquier circunstancia, la cantidad de robos y delitos contra la propiedad ha subido un montón, no ha habido ni mayor patrullaje, ni mayor intervención, se han reunido con las vecinales, las vecinales encontraron reuniones positivas y después, de resultado, nada, de resultado, nada, y en un rato voy a leer parte de lo que es una convocatoria que se va a dar para pedir seguridad en un rato a las cinco y media de la tarde, porque la verdad es que estamos todos hartos de lo que vivimos, pero puntualmente lo que vienen sufriendo las instituciones educativas es impresionante. El 90% de los colegios fueron desvalijados, les han arrancado hasta los inodoros, se manifestó el otro día Santa Rosa de Lima en un abrazo simbólico para la escuela Burruat y en realidad es un complejo muy grande, hay otras instituciones también, todas, todas fueron víctimas de inseguridad, la verdad es que hasta ahora respuestas en estos términos no ha habido de ningún tipo, ni siquiera con presencia, con la simple presencia policial en ningún lado, porque después hablamos de tareas preventivas y ahí sí podemos ahondar en otras políticas, pero ni siquiera la presencia policial. Vale, aquí, decía, ¿no? Aquí violentaron las rejas, tiene un tejido, un enrejado, el cual están soldando en este momento los mismos profes que vinieron a dar una mano, que son los profesores del taller, desvalijaron prácticamente los talleres, se llevaron elementos que son de trabajo, pero también se han llevado, decía, aberturas, sanitarios, luminarias, por ese sector ingresaron, rompieron rejas, rompieron tejido, ingresaron al sector y generaron estos hechos de robo. Yo voy a seguir caminando, voy a continuar hacia la parte... Es enorme ese complejo, Nacho. Sí, sí, sí. Tiene más de una cuadra, tiene más de una cuadra. Además, la construcción parece ser nueva, o por lo menos está refaccionada, las rejas son nuevas, las paredes están en muy buen estado. Claro, este sector es el más nuevo, el sector de los talleres. La escuela tiene ya más de 50 años, ¿vale? Claro, la parte de atrás se ve nueva, impecable. Esta parte es la más nueva, pero claro, quiero mostrar justamente en esta parte posterior, tenían unos portones de rejas que salían hacia este sector, donde al lado hay una canchita de fútbol, del CACI 99 que hay aquí, el Centro de Educación Física número 29, digo. Y aquí había un portón, y se lo robaron. Se robaron el portón y entonces, ¿qué terminaron haciendo? Un tapial. Terminaron tapialando. Levantaron los tapiales perimetrales que habían, que no eran muy altos, los pusieron a una altura mayor, le colocaron arriba de los tapiales las pubas antivandálicas para que no se ingrese a robar, pero nada de esto sirvió. Los hechos de robos se siguen dando en esta escuela. En lo que va del año llevan al menos 10 robos. El día, la mayoría del jueves, detuvieron a un joven que había robado una escalera de aquella escuela. Fue trasladado a la sede policial, a la subcomisaría tercera. Fue personal del comando radioeléctrico que vio a esta persona con la escalera y lo termina deteniendo. Y esto no cambió. No, no, no. Siguen de la misma manera. Porque no es una sola persona, porque evidentemente ven que está todo absolutamente desprotegido y ven el momento para delinquir. Porque además sacar una reja, abrir portones, violentar cerraduras, no te lleva dos minutos, ¿eh? Es un rato y llevarse y trasladar un portón de hierro no es fácil. Alguien te tiene que ver. Bueno, pero evidentemente... Vale, te tiene que ver en condiciones normales. Si es sobre la avenida, pero vos imagínate, y aquellos que pueden seguir las imágenes a través de la aplicación, esta calle que es 12 Infantería no tiene una sola luz. Nada tiene. No tiene una sola luz, además de los pastizales altos. Entonces, ¿cómo te van a ver si esto de la oscuridad durante la noche es total? Las farolas de la escuela fueron todas robadas. No hay luces en ningún lado. Y claro, detrás tenés descampados con pastizales muy altos, lo que hace que por ahí se roban algo, lo esconden y no ven la mujer después. Esto hay que hacer seguramente una intervención mucho mayor. Y la cantidad de basura, Nacho, ¿qué hay ahí? Estamos observando también un basural a cielo abierto en uno de los costados, en lo que sería una de las esquinas. Digo, sería porque en realidad es todo tierra, todo calle tierra. Sí, 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 realmente. Además del pastizal, el basural, y bueno, y otras situaciones que les manifestaban los vecinos que se dan por la noche aquí en el lugar. Bueno, Nacho, muchas gracias por el informe. Hasta luego. Ignacio Laurenti, desde el móvil de la radio, robaron en la escuela 633, Blasparera 7500. Y te digo que los vecinos de Barrio Sur van a marchar hacia la comisaría. Hoy, desde las 17.30. Son los vecinos de Barrio Sur que en realidad hacen una convocatoria extendida, como también hicieron los vecinos de Barrio Roma, porque está la red de vecinales que están en permanente contacto, y en realidad todos vivimos. Gracias.